Vale, perfecto. Pues que además divide y vencerás es la consigna. Bueno, todos tenemos al Madreón, chicos. Disfrutad en directo porque yo estoy disfrutando, vamos, como un bellaco. Aquí os dejo con esta maravilla. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros, chicos. El reggae tiene mucha fuerza, no lo olvidéis, ¿vale? Muchísimas gracias a las Reggae Sisters, a las que no han podido asistir a esta reunión y, por supuesto, a Blushkan, que ya son de la familia. Muchísimas gracias a todos, chicos. Bueno, pues dejemos que el arte se despliegue aquí en directo en Alma de León. them got as many faces as we see upon the water bring them together truth is waiting it's population and population shields them used to be on top set us to we can choose if we don't want them divide and conquer 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 whatever runnin' out of fla- apprentice for human time to collect your weapons 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 ¡Golet, Colet, Colet! ¡Golet, Colet, Colet! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!